Con las estampas más llamativas de la comunidad autónoma para destacar la riqueza del territorio en esta Semana Santa sin procesiones en la calle, pero en la que su gente defiende la tradición, la Junta de Andalucía ha publicado dos vídeos promocionales en redes sociales y medios de comunicación animando a los andaluces a disfrutar de un turismo responsable desde cada provincia. La Junta invita a los andaluces a redescubrir cada uno de los territorios que forman parte de Andalucía con la puesta en valor de su plenitud de oportunidades y de su belleza. Recordar que las últimas medidas tomadas por la Junta de Andalucía hasta el 9 de abril frente al coronavirus no permiten la movilidad entre provincias ni fuera de la comunidad autónoma, pero sí amplían el horario de atención para la hostelería y el comercio hasta las 10 y media de la noche. Así también contemplar la ampliación del toque de queda desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche.